Mis respetos para la UCA como casa encuestadora, sobre todo por el concepto de marca que ellos tienen y una larga trayectoria de venir haciendo estudios de opinión. Reafirma lo que hemos venido diciendo, que como fórmula presidencial seguimos cosechando crecientemente más apoyos, más adhesiones, más respaldo, más simpatía y que vamos en la ruta de ganar en primera vuelta. Todavía nos falta un trecho por donde seguir conectando con segmentos importantes de electores indecisos que es el trabajo que vamos a hacer junto con Salvador en las próximas semanas pero sin duda alguna estamos mostrando cada vez una mayor consistencia en el marco de las tendencias electorales el crecimiento sólido que ha ido mostrando nuestro partido, nuestra fórmula presidencial y por supuesto tomar en cuenta que esta reacción, esta percepción de los ciudadanos nos confirma lo correcto de nuestra campaña, una campaña de propuestas, una campaña directamente dirigida a los electores, dirigida a los ciudadanos y eso es lo que vamos a seguir haciendo. También debo destacar el reconocimiento que nos hace la población a esta candidatura a la vicepresidencia sobre todo por la buena evaluación que la gente tiene de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de nuestro desempeño y que no le quede ninguna duda al pueblo salvadoreño que no solo vamos a ganar como un solo equipo que somos junto con Salvador y Oscar sino de esta misma manera en la que vamos a gobernar como un gran equipo de trabajo para ponernos al frente no solo de los grandes desafíos, de los grandes retos sino de las grandes políticas públicas que vamos a seguir desarrollando, fortaleciendo en los próximos años. Bueno, que es el reflejo de todo nuestro trabajo, de todo nuestro esfuerzo. Esto no es nuevo en realidad. La gente ha venido dándole seguimiento a todo el trabajo sistemático, consistente que hemos venido realizando no solo dentro de Santa Tecla sino también en los grandes temas de la agenda nacional y ahora aparece claramente una calificación altamente positiva. Agradecido con todos los ciudadanos y ciudadanas y nos confirma nuevamente que esta fórmula que conformamos Salvador y este servidor no solo es la más sólida, es la mejor integrada y es la que ha presentado propuestas como equipo que van directamente a los electores con las grandes prioridades que hemos establecido como es el tema económico y los empleos, el tema de la seguridad, la apuesta por la educación y la salud, seguir con toda esta reforma inclusiva en materia de desarrollo social y por supuesto hacerlo cada vez con más democracia.